...que tiene que ver con lo que es la parte de salud, cómo hacer estadísticas, cómo ver los distintos organigramas de flujo para ver y detectar si es dengue, dengue, hemorrágico, qué tipo de análisis. A nosotros muchos en la escuela eso no nos sirve. Esto tiene que ver también de toda la información que está circulando. Por ejemplo, esta filmina es una filmina que ha circulado mucho en una cadena de medias. Esto que ustedes ven acá es fundamentalmente las regiones, cómo ha crecido, cómo era en 1930 el mapa de la Aedes aegypti. En 1970 cómo se ataca con DDT. Y la resistencia que hace el mosquito para llegar al 2000 a nuevamente zonas casi iguales a las de 1930. Mi nombre es Aedes aegypti. Eso hay que aclarar, ¿no? El mosquito, la Aedes aegypti está en la ciudad de Vida Mercedes porque muchas consultas hacen al municipio. Y la gente entra en una alerta y en una alarma total, ¿no? Es decir, hay que entender que el cambio climático, el desarrollo de las ciudades ha dado lugar que la Aedes aegypti esté lamentablemente en la provincia de San Luis. Pero esto no significa que esté infectado. Es decir, esos son los mensajes que tenemos que tener muchísimo cuidado cuando los transmitimos en la escuela y más cuando le contamos a los chicos, ¿no? Es decir, esas son las cosas que tenemos que tener en cuenta. Y después hay otra cosa que quería aclarar. Respecto a las medidas que debemos tomar, hay soluciones para un montón de cuestiones que se nos plantean a nivel hogar. Donde el hemorragio tiene manifestaciones clínicas mucho más graves y allí estamos viendo, bueno, hemorragia a diferentes niveles, en los ojos, hemorragia nasales, todas las hemorragias en la piel y en el ojo, en el ronco, por eso desde la parte específica del médico y, bueno, por ahí puede compensar que la persona puede tener una mala evolución y ha habido el caso, y es lo que ya no puede poder mantenerse. Eh, bueno, no sé. Solo un poco, como después, pero es lo que ocurre, ¿eh? Hay gente que aportó todo ahí. Y la última, ¿sabes? 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 Ahora, eh, ha habido deposición de huevos, está bien, no hay más calor, así está bien, pero huevos ya fríos. Si los huevos se sostienen y no hay humedad en esos huevos, pueden quedar como en estado latente, pero no tan, eh, muertos, digamos. Tienen el embrión aquí adentro que se puede desarrollar hasta un año después de haber sido depositado. Cuando aparecen los primeros calores y hay la primera lluvia que probablemente operar, la primera lluvia que no podemos poder hacer el ignocio. Entonces es importante, por eso, toda la tarea es donde se convierte en el problema. ...esta información, es ver cuáles son los puntos débiles que tienen en la Aedes aegyptis en el cual nosotros podemos trabajar. A ver, ¿qué se les ocurre a ustedes? ¿dónde podemos atacar el mosquito? En los criaderos, en los criaderos, ¿sí? A ver, ¿cuántos criaderos vieron? Díganme en algunos para atacar, mirad, ya, a ver. Pero a vos, eh, vamos porque adelante, ¿verdad? Primero adelante. Queremos que ahora, todavía, en medio ambiente, con el humo del calo. ¿Qué hay que hacer? A ver, volteamos, ponemos la boca abajo. Y en el caso de las cubiertas específicamente, lo que tenemos que hacer es hacerle perforaciones para que no retengan agua. ¿Está claro? Ahora ustedes se van a transformar, ustedes se van a transformar en esta acción, en un ejército para atacar el negro. ¿Están entrenados?